Pero bueno, a ver, este, ya se agarró. El ingeniero químico. Ay, pero si hola, ya vi que, bueno, ahorita, ahorita lo digo, bueno, a ver si me sale. Pero sean todos bienvenidos a su podcast, gente, el día de hoy justo me encuentro con el músico, director, productor, viajero, cantante, publicista y veracruzano, el licenciado David Gabriel Salas. Hola, ¿qué tal? Sí, trataría de decir tu título, güey, pero tienes como tres títulos en el mismo título. Entonces ese es un pedo porque eres como comunicación y no sé qué tanto pedo. Por ahí andaba bien. Yo estudié varias cosas. Sí, sí, sí. Estudié, bueno, de formación soy public relacionista público. Exacto. También estudié derecho, pero eso no me gustó. Ah, no manches. Sí. Y ahorita, pues nada, me dedico a ser productor audiovisual en una empresa que nos dedicamos a hacer video y también soy un músico. Ala. Oye, Ala, que no sabía que eras, este, bueno, que estudiaste algo de derecho. O sea, no me la sabía. Sí, fíjate que estudié derecho y me dediqué a litigar como tres años. Ah, ok. O sea, ¿sí terminaste? Pues sí terminé, pero no me titulé nunca. Ok. Y me faltó hoy como que la tesis y esas ondas. Pero es que te das cuenta que desde que estudié, desde el segundo semestre, empecé a chambear. Entonces, este, no me gustó. No me gustó y como en segundo, tercer semestre de derecho, entré a la carrera de publicidad y relaciones públicas. Y esa me natió más. Entonces, en cuanto pude, pues dejé de ser abogado. Ya, ya, ya. Sí, no me lo hubiera imaginado. O sea, como que siempre te conozco como el artista, como muy orientado como al arte. O sea, sí, no, 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 hasta que me lo dijiste fue guau, ok. Esa, ¿no? Sí, también sabes qué pasa en mi familia. Hay varios abogados, ¿no? Mi abuelo, mi papá. Ah. Es el negocio familiar. Entonces, tú sabes, uno cuando está ahí, junior, uno dice, no, pues ¿para qué le pienso, no? Mejor me voy ahí con el negocio familiar. Sí. Pero pues ya cuando estaba yo ahí, pues me di cuenta que no, 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 no tenía tanta vocación para eso. Y afortunadamente, pues yo desde morrito ya le daba a la batería, ya le daba a la música. Entonces, como que tomé la decisión de entrar a la publicidad, que tenía como que algo más que ver con el arte. Y pues aquí andábamos, carnal. Qué buena onda. Sí, no, mira, eso no me lo esperaba. Es aprender siempre algo nuevo de los amigos. Es lo más importante siempre. Oye, hermano, yo no te veo así. Dime. No te veo así. Ah, no. Este, si quieres, deja apago y prendo mi cámara. Perdón. Te vamos a hacer aquí un pequeño... No, no, no te preocupes. Digo, lo que tú digas, pero no sé si estamos en el modo correcto. Ah, no. ¿Ah, no? ¿Me ves? Ah, bueno. La idea te veo. Sí, esto suele pasar a veces. Entonces, no sé por qué Skype, que es donde hacemos el podcast, como que a veces, o cuando yo empiezo a grabar, yo no te veo. O cuando yo empiezo a grabar, igualmente tú no me ves y tengo que apagar o prender mi cámara o tú tendrías que apagar o prender tu cámara. Es un rollo, ¿no? No entiendo muy bien. La aplicación en el celular está un poco extraña. Entonces, sí, a veces tengo esos glitches ahí con el celular. Pero no, dime, dime, porque sí lo ves muy raro. De hecho, una vez tuve un invitado que, o más bien era invitada, que me dijo así de, como a los 10 minutos, me dice, oye, pero no te veo. Y ya llevamos como un buen de plática. Le digo, no manches, pues dime. Y no sabía repararlo. Y le dije, no, vamos a grabar otra vez. Le digo, no manches, le estás hablando a una pantalla. No es el chiste. Este es el chiste. Es una, veo en una plática, como una videollamada, pues. Claro. ¿Ahí me estás viendo? No, ahí ya no te veo. Aguanta, que hubo aquí una falla en todo. No te preocupes, no te preocupes. Ahí está, ya te veo. Está perfectísimo ahí, creo, ¿no? Perfecto, hermanito. Excelente. Oye, vi que ahora, bueno, el último podcast que grabamos fue con los Gavis, o sea, con tu hermana y tú, ahí explicando tu música, este, de dónde nace el proyecto y toda esta onda, pero últimamente han estado muy activos, ¿no? Vi que ayer tuve una sesión de fotos, que están ahorita en proceso de sacar una nueva canción. ¿Cómo va todo eso? ¿Cuándo hay canción? Pues bien, bien, fíjate que vamos bien, pero como bien sabes, anduvimos por ahí perdidillos porque nos fuimos al país vecino varios meses. Sí. Y pues ya nos jalaron las orejas, fíjate que la gente aquí con la que estamos trabajando, que les sabe al marketing, que les sabe ahí al music business, pues ya nos jalaron las orejas y nos dijeron que tenemos que ponernos las pilas para hacer canciones. Entonces, ahorita el objetivo que tenemos en este año es estar sacando rola tras rola. Nos estaban recomendando publicar más o menos una canción al mes. Entonces, pues bien sabes que los Gavis es un proyecto nuevo, de reciente formación, comparado con los otros proyectos que traemos atrás. Entonces, ahorita, pues estamos haciendo eso, estamos haciendo canciones, estamos creando contenido. Este año queremos dedicárselo a eso, a tener muchas rolas, estamos ahorita que haciendo fotos, que estamos yendo al estudio de grabación con los productores, porque la verdad es que las canciones no se van a hacer solas, ¿no? Y pues ahorita en lo que llega el show, en lo que llega todo lo que tiene que suceder, pues estamos aprovechando para hacer canciones. Ya, o sea, ahorita ya, bueno, la última vez que hablamos de eso, estaban trabajando sobre una que iba a salir en febrero, ¿no? Que es la que ahorita va a recién salir. Pero entonces ya están trabajando en muchas más, o sea, ya hay varios proyectos ahí por atrás que le siguen esa canción. No, de hecho, fíjate que esa canción que estuvimos trabajando, que estuvimos trabajando la de ya hace un rato, ¿eh? No va a ser la que va a salir ahorita. Oh, no. Es que fíjate que ese proceso creativo de las canciones es bien complejo. Porque tú piensas que ya estás listo, piensas que ya te gustó y todo, pero pues la neta, la mera, ahora no tanto, ¿no? Entonces ahorita fíjate que tuvimos la oportunidad de hacer un featuring con unos artistas que son de por acá. Y pues estamos bien contentos. Y nos gustó un montón la rola, entonces yo creo que vamos a lanzar esa primero, ¿tú crees? Y la acabamos de grabar así hace 15 días. Ah, oye, yo pensaba que justo la rola que estaban grabando ahora hace 15 días, bueno, hace un par de semanas que también lo vi por ahí en Instagram, era justo esa rola que me habían dicho en enero de febrero de que iba a ser, no, no estoy seguro si iba a ser de amor. Imagínate que esa rola ya estaba lista desde ese entonces, güey, y ahorita que estuvimos así como que analizando, la neta dijimos, no, güey, esa rola tiene mucho más que dar, entonces ahorita la estamos trabajando con otro productor, y pues la idea, la idea es que pues mejore, güey, ya sabes, todo está por mejorar. Bueno, pero entonces sí la tendremos en el futuro, o sea, no está... No, claro que sí, claro que sí. No, yo también tengo que registrar ahorita como 8 canciones, registré hace como 15 días, y no, pues yo lo que quiero es que las canciones, o sea, se puedan... O sea, yo agarro mi jarán, agarro la libreta y todo, y lo creo, pero pues uno lo que quiere ver con su canción es verla ya grabada, producida, masterizada, ¿no? Para que suene más chingos. Sí, 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 claro. Pero bueno, eso siempre es un proceso largo, creo que también lo habíamos hablado en el podcast pasado, ¿no? Como de ir a A, B, es todo un proceso que va desde el proceso creativo, el proceso de la grabación, la preproducción, la producción y el mezclado final, ¿no? Y todo el producto, y luego toda la sesión de fotos, que justamente es lo que estaban haciendo hace un par de días. Y, pues, el video. Ay, déjate. ¿Va a haber video? ¿Ya estás trabajando en el video? Sí, no, yo espero que sí. Ajá. No, ni me digas, ni me digas, que son un montón de cosas que hay que resolver todavía. Pero sí, sí, pues es que es parte, ¿no? Fíjate que el video, digo, ahí en la empresa que tenemos nos dedicamos a hacer más video musical que otra cosa. O sea, el video musical es como el anuncio publicitario de la canción, ¿sabes? O sea, es como el spot, ¿no? O sea, como tú tienes un shampoo y lo anuncias en la tele, pues haz de cuenta que así es el video musical. O sea, el video musical solamente es un producto publicitario. Yo espero que con esta canción podamos hacer video musical, porque no siempre se puede, ¿no? Hacer video musical es un poco complejo, es un poco caro, ¿no? Entonces, y también, no sé, que lo hacemos nosotros mismos, ¿no? No sale tan caro, pero sí, es que a veces recomiendan no tirarlas con video. Sí, claro, ¿no? Y pues la inversión de tiempo también es un proceso totalmente diferente. De hecho, ¿qué tan diferente y similar encuentras este proceso de la producción musical y la producción de un video? O sea, cuando tú estás planeando como estos proyectos, tú estás muy familiarizado con ambos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué le encuentras de diferente? ¿Qué le encuentras de similitud? Y pues más entrando como al tema de la producción de video, pues no sé, como qué más te gusta en esa parte. Porque haces dirección y haces la… y estás muy envuelto como en todo el proceso, ¿no? Claro. Pues le platico al auditorio, ¿no? Porque tú ya sabes. Sí, exactamente. Mi trabajo en la productora de video es dirigir, ¿no? Soy productor y director y normalmente con la productora de video lo que sucede es que llega un cliente y me dice, oye, David, tengo esta rola, ¿no? Y ¿sabes qué? Tengo esta canción y necesitamos que la hagamos video, ¿no? Y pues ya yo me tengo que poner a escribir, escribo el guión, ¿no? Consigo las cosas que hacen falta, etcétera, etcétera, y filmamos, ¿no? Es un proceso que me gusta, pero una de las principales razones por la que comenzamos el proyecto musical y yo comienzo a escribir es porque cuando me contratan para un video musical, pues precisamente hacen eso, me contratan, ¿sabes? O sea, llega una persona y me dice, oye, David, yo tengo esta canción, yo tengo este grupo, quiero que me hagas un video para esta canción. Entonces, al final, siempre estoy trabajando para esa persona, ¿sabes? O sea, mi misión es que el cliente que me contrate quede contento con el video, ¿no? Entonces, se hace cuenta que yo cada vez que entrego un video, estoy así con los nervios hasta acá, de que, oh, ojalá le guste. O sea, aparte también es un business, pues, súper subjetivo, ¿no? O sea, no hay bueno y malo, ¿no? O sea, no es como que lo correcto y lo incorrecto, es como lo que me gustó y lo que no me gustó, ¿no? Entonces, cuando a mí me contratan para un video musical, pues yo lo que tengo que hacer es eso, ¿no? Tengo que entender al artista, escuchar qué es lo que me está diciendo, qué es lo que quiere él ver, y yo reproducirlo. Obviamente con la experiencia, con las herramientas, con todo lo que tengamos a la mano, pero al final, la misión es que el cliente quede contento, ¿no? O sea, yo he hecho videos, he hecho videos, te lo juro, que han tenido malos comentarios en YouTube, ¿no? Así que la verdad, porque luego hay videos de gente muy famosa que dicen, ah, no manches, ¿cómo hacen eso, no? Entonces, pero al final de cuentas es algo que a mí el cliente me pidió, ¿no? Entonces, yo, pues, lo que el cliente pide, ¿no? Pues a la verdad es quien me está contratando, quien me está pagando, ¿no? Entonces, yo creo que ese proceso es como bien clave, porque a mí no me gusta, o sea, sí me gusta, porque me encanta filmar, pero también eso de que siempre está la expectativa de que le guste a alguien, es difícil, ¿sabes? Y también muchas veces no tengo libertad creativa. Hay clientes con los que me encanta trabajar, que si me dicen, ¿sabes qué, David? Haz lo que quieras, güey, ¿no? Sabes que, trávate y ponte creativo, y me dan tanto de presupuesto, y pues yo veo qué hago, ¿no? Pero hay clientes que no, y en la mayoría de las veces es así, ¿no? El cliente llega como con la idea muy definida, entonces no deja de ser como un trabajo para... Ahora, en cambio, que me está tocando hacer las canciones, que me está tocando ahora sí que crear desde cero, ¿no? Porque por ello para hacer una canción, parto desde cero, ¿no? O sea, parto con una hoja de tranco, con un lapicero, y con una inquietud, ¿no? Con una vivencia, con un recuerdo. Entonces parto desde cero. Y eso me gusta mucho porque ahí, digo, tengo que ver que le gusta a mi hermana, ¿no? Que le gusta al productor, que le gusta todo el grupo, ¿no? Mi familia, todos los que estamos involucrados en el proyecto. Pero eso es como que me gusta más que estar esperando a ver qué dice el cliente, ¿no? Claro. Entonces ahorita, digo, ahorita es un poquito más difícil porque estamos esperando a ver qué dice el público, ¿no? Estamos esperando a ver qué dice la audiencia. Pero la realidad es que me siento un poquito más libre, ¿sabes? La libertad creativa cuando haces una canción, pues es más amplia, ¿no? Ahorita que me sigo en mi carrera de compositor, pues estoy escribiendo canciones de todo, ¿no? Desde fiesta, desde triste, desde amor, desde desamor. Entonces creo que esto me gusta un poquito más. O sea, me gusta un poquito más el hecho de no tener que gustar a alguien, ¿no? Digo, hay que gustar al público, que a lo mejor puede ser un poquito más difícil. Pero, pues, el público no lo voy a ver de frente y me va a decir, no te pago, no te pago, ¿no? No sé si me explico. No, y es muy válido. De hecho, es algo que platicaba en un podcast con un amigo, que él hacía diseños para otros artistas, para sus portadas de Spotify, ese rollo, ¿no? O sea, a él le gustaba mucho como esta onda como de, pues, de dibujar y todo esto, ¿no? Y justo le preguntaba que cuando él tiene un cliente, si le era difícil como este choque creativo, ¿no? Porque, pues, obviamente el artista tiene una idea de lo que quiere en su diseño. Igualmente, un artista tiene una idea tal vez de lo que quiere en su video, ¿no? Pero tú, como creador, pues, también tienes como esa maquinita creativa que quiere como explotar y decir, es que quisiera hacer esto y le veo potencial a esto, ¿no? Pero te ves como a veces como frenado, pues, justamente porque le estás dando voz al arte de alguien más. No sé si me expliquen, ¿no? O sea, claramente le tienes que imprimir tu voz, porque también dentro de ese espacio tienes que encontrarte tú, ¿no? Como director, como creativo. Pero, pues, viene la voz de alguien más también ahí detrás, ¿no? Sí, claro, claro, claro. ¿Y sabes qué pasa? Yo cuando empecé con esto del video musical, que empezamos hace como ocho, nueve años más o menos, yo era muy necio, ¿sabes? Yo era un personaje que a mí me decía algo el cliente, por ejemplo, yo le grabo todo tipo de música, ¿no? Desde jazz, desde rock, pero al principio grabábamos muchos norteños, por ejemplo, ¿no? Y muchas cumbias. Y me encanta también, amigo, no es porque esté mal, ¿no? O sea, me encanta. Pero, por ejemplo, llegaban los norteños, me acuerdo, ¿no? Y siempre eran, ah, pues yo quiero un convertible, quiero una rubia, quiero un vulcanas, ¿no? Entonces yo siempre decía, ala, no, oye, carnal, pues mira lo que están haciendo aquí en Europa, ¿no? Mira lo que están haciendo en Asia. ¿Cómo ves esta idea, no? Y yo realmente, pues, los quería convencer, y les quería vender la idea, ¿no? Pero fíjate que me empezó a pasar que los clientes, pues confiando en mi trabajo, ¿no? Y en lo que habían hecho que yo publicaba, habían visto, pues decían, no, dale, va. Pero luego al final yo entregaba el video y los clientes me decían, no, oye, pues, ¿sabes qué? Pues sí está muy bonito, ¿no? Pero, pues, la neta como que no es lo que queríamos, ¿no? O sea, o no es lo que estábamos pensando, ¿no? Entonces yo ya con la experiencia y con los años, la verdad es que cuando un cliente de video me trae una idea muy aterrizada, pues yo trato de ejecutarlo lo más que se pueda. Me quito de problemas, es un video que al final va a funcionar, y ahorita con la experiencia, los canales de televisión ya me conocen, ya saben de mi empresa, entonces cuando yo la mando, pues ya va con los estándares de calidad, vaya, ya no me rebotan videos, ¿no? Porque a veces antes sí te los rebotaban, ¿no? Pero sí, yo trato ya con el cliente de, ¿sabes qué canal? Pues trabajo para ti. Pues al final de cuentas yo hago un video musical y sí, será el director y lo que quieras, pero pues yo trabajo para él, ¿no? O sea, yo soy empleado. Entonces al final yo tengo que hacer lo que él me pida. Entonces te digo, yo antes cuando empecé, pues sí me ponía un poquito más necio, ¿no? Ay, ya no sé qué, ay, ya no sé cuánto. Digo, obviamente hay trayectorias y hay artistas que pues eso no les importa tanto, ¿no? Y que si tú quieres trabajar con cierto artista, él te va a hacer su obra. Pero bueno, también digo, es un sueño y ojalá yo algún día me encuentre en ese momento de mi carrera en donde yo diga, ¿quieres un David Gabri? Lo siento, carnal, el video va a tratar de una tortuga caminando. O sea, pero pues para que eso suceda, digo, no sé, tendrá que pasar 50 años, tendrá que pasar varios Grammys, o no sé qué tendrá que suceder. Pero de momento, mi realidad ahorita es que mis clientes quedan contentos, ¿no? Y la manera en la que quedan contentos, pues es haciendo lo que ellos quieren. Sí, claro. Sí, es parte del proceso también y del camino, pues, al reconocimiento, ¿no? Él te abriendo ese paso. Situación que no pasa con la rola, porque al final de cuentas cuando hago una canción, pues la hago como quieran. Claro. Y cómo ahora, por ejemplo, que en los videos de los Gabi, si tienes el control, ¿cómo te topas ahí en ese mar de posibilidades? Fíjate que con los videos de los Gabis para mí son un momento y unas filmaciones como de fiesta, ¿sabes? Es bien bonito porque, pues al final de cuentas, todo mi crew de trabajo de la productora, somos alrededor de entre 20 y 30 personas, que ya llevamos 8 o 9 años de conocernos, llevamos un montón de aventuras. Entonces, cuando se da una filmación con los Gabis, yo trato y todos tratamos de que sea un ambiente más relajado, más de camaradería. No hay un cliente que está ahí, ahí, ¿no? O sea, no hay una persona que esté, que esté ahí como que exigiendo algo, ¿no? Entonces trato de hacerlo como de una manera más relajada. Invito a los amigos a colaborar, ¿no? Este, va mi familia. Entonces, es bien bonito. Es bien bonito porque el ambiente se siente más relajado. O sea, la misma gente que, no sé, que me renta el equipo, que me presta un servicio, al saber que es un proyecto que es mío, de mi grupo, pues casi ni me quieren cobrar, ¿no? No hay bronca, carnal. Vamos a hacerlo juntos, ¿no? Entonces, eso está bien bonito. Pero la dificultad viene en el que estoy frente a cámara, ¿no? Claro. Eso está complejo porque yo estoy frente a cámara y ya se cuenta que uno como productor, pues, está acostumbrado a que no lo están viendo, ¿no? O sea, el elenco, el personaje está frente a la cámara haciendo su presentación y uno como productor está, no, muévete aquí, no, bríncale acá, más fuego, más agua, ¿no? Entonces, cuando estás frente a cámara, te lo juro, o sea, yo estoy aquí, estoy viendo la cámara frente de mí y estoy viendo a la persona que está agarrando el globo, la persona que está echando el humo, que si se va a caer de la escalera, que si esto no está saliendo así. Entonces, es bien difícil porque yo normalmente, pues, estoy pensando en eso, estoy estresado. Pero al estar frente a cámara, pues, no puedo hacer esa expresión, ¿no? No puedo hacer de, ¡ah, te vas a caer! ¡Oh, cuidado, güey! Sí, claro. Pues yo tengo que estar aquí en mi papel de cantante, ¿no? Y de, ¡ah, ja, ja, ja! No, no, así, pasándola bien. Y yo por aquí pensando, puta, la cámara, la luz de 50 mil pesos está a dos centímetros del escalón, güey. Sí, sí, sí. Entonces, y luego también queda la toma, ¿no? Pues, normalmente, normalmente estoy revisando así como al momento, al tiempo real, ¿no? Pero en este momento no. Entonces, tengo que esperar que cabe la toma. Tengo que bajarme del escenario. Tengo que ir a ver el monitor, ver la cámara. ¿Gustó o no gustó? Detallitos que hubiera podido corregir al momento. Que, pues, otra vez hay que repetir la toma. Entonces, eso sí se vuelve un poquito cansado. Ya. Sí, sí, sí. Sí, no, no, no me ha puesto a pensar justo en eso. Porque, pues, para mucho del video, pues, realmente estás en escena. O sea, realmente son pocas tomas las que yo creo que no estás ahí y que puedes sentarte y observar todo en el monitor, ¿no? Entonces, sí, sí es bastante complicado. Y más lo que dices, ¿no? Como tratar de, o sea, tu mente te traiciona, ¿no? Porque tú tienes también, pues, la mente del director, ¿no? Entonces, como dices, ves algo y dices, puta, esto, ¿no? Así, ¿por qué está así? No, y esto te voy a contar que lo he ido aprendiendo sobre la marcha. Ahorita llevamos tres videos con los Gavis. Y el primer video que yo tenía las tomas, porque yo edito todo, toda la postproducción de mis filmaciones la hago yo, excepto la animación y cosas así de efectos especiales. Pero me hace cuenta que yo en el primer video estaba ya revisando las tomas y, oye, no manches, yo en todas las tomas me veía enojado, me veía estresado. Pues, claro, pues, porque imagínate, o sea, te digo, tenía todo el equipo ahí, o sea, yo en una filmación normal estoy pegando de gritos a mis asistentes, no sé qué, no sé cuánto, en ese momento es como que, ¡Ja! Todo está saliendo mal, pero aquí estamos bailando. Bueno, aquí tocando la zaranda. Entonces, eso es como algo que sí me ha costado mucho trabajo, pero pues es cuestión de práctica, ¿no? Sí, claro. No, y de ir a, y como tú bien lo mencionaste, también de ir aprendiendo, pues, a controlar como esos diferentes roles que te tocan hacer en el momento, ¿no? Y saber cómo, pues, no sé si diferenciar, pero más bien como, pues, de limitar, ¿no? Y decir, bueno, estoy frente a cámara, ya a ver qué pasa, ¿no? Sí, ¿no? Y lo que hago es que la verdad es que me apoyo mucho de mi equipo de trabajo. Entonces les digo, ¿saben qué, carnales? Aquí dejo de ser director, o sea, doy las indicaciones, llego al montaje temprano, y ya cuando me toca entrar a maquillaje, a vestuario, ¿saben qué, hermanitos? Pues, a partir de hoy soy elenco y no me pregunten nada. Sí, ya saben, ya saben cómo hacerle. Y es lo bueno, ¿no? Porque, bueno, quiero pensar que ya vas mucho tiempo trabajando con el mismo equipo. Y pues eso también va creando una sinergia, porque ellos ya te van conociendo, tú ya menos conoces, entonces ya van más o menos como resolviendo sobre la marcha, más o menos como lo haría el uno del otro, ¿no? Claro, fíjate que soy bien afortunado, tengo un equipo de trabajo que llevan muchos años conmigo. De hecho, tengo miembros fundadores de mi empresa conmigo, o sea, que llevan conmigo los ocho o nueve años, entonces sí, pues ya no la sabemos, ¿no? Y hemos vivido un sinfín de aventuras con artistas grandes, con artistas pequeños, en México, fuera de México. O sea, entonces la realidad es que ya no la sabemos. Y también te digo, como ellos, como somos muy camaradas, ¿no? Entonces ya cuando saben que es un video de nosotros, pues hasta ellos me echan la mano, ¿no? Así que casi me acaban peinando el camarógrafo. Ay, carnal, ¿no? Sí. Qué chido. Sí, 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 este, pues es lo bueno de tener y justo también. Voy a hacer otro comercial acá, de otro podcast que va a salir en el futuro. Ah, no, pero este punto está en el pasado. De que hablábamos de la, hablaba con un amigo de justo la construcción de buenos equipos de trabajo. O sea, el saber cómo buenos equipos de trabajo te solucionan muchas de las cosas a la hora también de delegar. Entonces, pues eso es muy, muy importante, pues en cualquiera, ya sea en la corporativa, en la artística, pues en cualquier empresa, chica o grande que sea, pues ese es un proceso fundamental, ¿no? El crear buenos ambientes y equipos de trabajo. Te iba a preguntar mucho ahorita que mencionaste que grabaste con unos artistas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Porque, pues, has grabado con gente bastante importante. No sé si nos quieras comentar ahí, este, a quiénes has conocido, cómo te ha caído, cómo llegaron, cómo llegaron, todas estas experiencias. Pues mira, mi primer acercamiento con el tema de los artistas. Yo tenía, hace años, antes de la productora de video, tenía una radio por internet. Entonces, en la radio por internet empezamos a hacer prensa. Yo he editado los videos. Yo un día, unos artistas de las ligas medianas, no chicas ni grandes, medianas, pero me dijeron, oye, carnal, nos gustó un montón la entrevista, no haces videos, ¿no? Y yo nunca había hecho un video, ¿no? Y ella así, ella así de, no, pues, nací haciendo videos, güey. Y la neta es que no, nunca lo he hecho uno, ¿no? Afortunadamente el video lo hicimos, gustó. Y yo creo que tuvimos muchísima suerte, y eso siempre se lo estaré agradecido con el universo, y con Dios, y con todas mis ancestros, y con todas las personas que me ayudan, y los docentes que me ayudan. Porque no empezamos con artistas tan, tan, tan abajín, ¿no? O sea, sí, como que de ahí, la liga mediana, de ahí llegó la liga grande. Entonces empezamos a conocer más artistas, eso fue mucha suerte. He trabajado con artistas, pues, de talla, yo creo que nacional, tal vez internacional. No sé, de México, he trabajado con los recoditos, he trabajado con los superlamas, que son los que cantan la pelusa, ¿no? Pelusa por aquí. He trabajado con los brothers que cantan la canción de la canalla, para que sufra, ¿verdad? Cada una de los más que se llaman. He trabajado con Alex Sintek. He trabajado con... Ah, recientemente, hace poquito hicimos un video con el brother este de Panteón Rococó. Sí. Con el doctor Shenka. Este... Con este señor grupero también, con Pancho Barraza, que es un brother que hace norteño. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios. Y yo te puedo decir, digo, con la empresa de video, no solo hacemos videos musicales, ¿no? Sí. Hacemos también videos publicitarios, con empresas, políticos, informes de gobierno. Hacemos también, ¿sabes qué? Nos contratan mucho para hacer campañas políticas. Y lo que sí te puedo decir es que trabajar con artistas es... Es difícil, pero a mí es de las cosas que lo más me gustan. Porque el artista, a pesar de que el artista, pues luego es sangrón, ¿no? Luego tiene complicaciones de horarios. Ah, el horario de artista es algo bien curioso, por ejemplo. El artista... Hay artistas que me hablan a las once de la noche, güey. ¡Oye, carnal! Y eso sí, yo a un artista le escribo a las nueve de la mañana. Nada. Nada va a estar, ¿no? Te digo, el artista es sangrón, tiene problemas de agenda. Pero fíjate que la mayoría, no todos, pero la mayoría de artistas son personas sensibles. Son personas que entienden el arte, que entienden el mensaje, que entienden el color, que entienden la narrativa de una historia. Entonces, yo me siento bien afortunado cuando trabajo con artistas, porque a pesar que tengo que adaptarme a esas cositas, y te digo, luego me ha tocado trabajar con estrellas, que puta, luego no tengo ni fecha de grabación, y estoy esperando meses, y me dicen, güey, grabamos mañana, ahora le van, ¿no? Sí. Pero a pesar de todo eso, me gusta sentir que hablo el mismo idioma que ellos. Sí. Bien diferente a cuando me toca trabajar con un político, o cuando me toca trabajar con un empresario, ¿no? Porque realmente esos brothers no traen el mismo tema, ¿no? O sea, como que nosotros, o sea, nosotros como artistas, sí podemos entender y decir, oye, no, pues... Entonces, yo prefiero, ¿no? O sea, sí es difícil, y es una bronca, y luego hay artistas que hablas con su manager, y que hablas con todos menos con ellos, pero sí es algo que, con sus dificultades, me late más. Sí. De hecho, era algo que te iba a preguntar, porque estaba revisando un poquito la página de la empresa, y vi que justo haces desde videoclip musical hasta videos políticos, turísticos, sociales. Y me llamó mucho la atención el de lives, que ya lo abordaré más adelante, porque eso se me hizo muy loco, que también hacen producción de lives. Pero sí, o sea, te iba justo a preguntar cuáles han sido como estas diferencias, porque ya lo mencionaste bastante claro. Pero sí, se me hizo muy interesante como que la misma empresa tenga este portafolio tan amplio, porque no es lo mismo, como dices, grabar un video musical, que pues tal vez una promoción turística, para, pues supongo que haces turismo. Hacemos hasta bodas, hacemos 15 años, carajo. ¿En serio? Sí. Pero, pues es que el camino te va llevando. O sea, el camino te va llevando. O sea, la realidad es que yo jamás me imaginé tener una empresa que nos dedicáramos a hacer video bodas, o video 15 años. Pero, pues, carnal, ya tienes las cámaras, que son caras, ya tienes las luces, que son caras, ya tienes un crew apasionado, que es lo único. O sea, neta, yo veo a mi gente. O sea, yo luego quiero llamados solo por ver a estos canijos en acción. Entonces, de verdad, o sea, mi gente es con gente tan apasionada, soy tan afortunado de estar rodeado de ellos, que es banda que vamos a filmar, güey. Vámonos a grabar, claro que sí. O sea, es más, estoy en un rubro bien afortunado que luego hay proyectos, ¿no? Por ejemplo, luego me llegan artistas que no traen lana, ¿no? Que son proyectos nuevos. Y te lo juro, o sea, yo se lo propongo a mi equipo, a mi crew, y me dicen, no, carnal, vamos a hacerlo sin lana, sin cobrar. O sea, de gente que solo escuchó la canción y dijo, voy, ¿no? Y bueno, volviendo a tu pregunta de la variedad de temas, pues es que hay que chambear, carnal, hay que pagar la renta. Claro. Digo, ojalá algún día pudiese yo decir, no, mi empresa solo hace unos videos musicales, ¿no? Se veía como un sueño para mí. Pero no, mira, la verdad es que, por ejemplo, grabamos muchas bodas también y es bien bonito, ¿no? O sea, ver la manifestación del amor, tiene sus dificultades técnicas, como no te imagines. Porque cuando, por ejemplo, estás grabando una boda, tú no puedes decirle a los novios, a ver, güey, vuélvanse a besar. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Vuelvele a poner el anillo, ¿no? Entonces también tiene sus dificultades técnicas. O sea, digo, en el video musical, aunque sí, se ve una gran producción y todo, pero sí, pero en el video musical yo puedo repetir la escena las veces que yo quiera. Y en una boda, ¿no? Entonces, por eso también, o sea, en la boda tienes que estar bien, con tu cámara bien al tiro, en la posición correcta. Entonces, cada, 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 cada proyecto tiene su, su chiste. Su chiste, claro. Sí. De hecho, bueno, qué bueno que lo mencionas porque sí quería que nos explicabas un poquito cuando escuchamos así de producción audiovisual, ¿no? Como a qué se refería. Pero, pues, bueno, no sé, estos ejemplos son muy buenos, pero no sé qué otro abanico de posibilidades hay en la empresa. O sea, qué otras cosas, aparte de bodas, videoclips, políticos, no sé qué más puede haber. Publicidad, ¿no? Publicidad mucho. De hecho, ahorita, yo creo que también que eso fue algo clave que tuvimos mucho éxito en la empresa, pues que yo formé la empresa hace ocho años, hace años, ¿no? Entonces, este, yo la neta es que, que cuando empezamos, pues estaba el auge del YouTube, estaba el auge de todas las plataformas, entonces, pues estuvo súper chido porque todo el mundo empezó a necesitar video. Y yo te lo puedo decir, ahorita afortunadamente ya hay un montón de aplicaciones que te lo resuelven de una manera práctica, ¿no? Pero la realidad es que, pues yo creo que hoy por hoy no hay una empresa que me diga, yo no necesito video. Sí. ¿Sabes? Entonces, pues eso, eso hizo que, que nos fuera chido, ¿no? Obviamente, el negocio está cambiando, ¿no? Yo ahorita lo veo, tenemos que estar actualizados, las herramientas, tan solo cuando nosotros empezamos a filmar, por ejemplo, la luz, cuando empezamos a filmar hace 10 años, la tecnología LED no existía. Vamos a ver, los foquitos LED que conocemos, ¿no? Entonces, se hace cuenta que es súper mágico porque yo hace 10 años una lámpara para trabajar en cine, mínimo me costaba 30 mil pesos mexicanos, estamos hablando de 1.500 dólares, y hoy hay unas lámparas LED que te lo están resolviendo por que te gusta 50 dólares, güey. Sí, claro. Entonces, y está chido, o sea, está chido, yo luego voy a dar pláticas y me dicen, oye, que ya la banda está haciendo sus producciones con su celular, está genial, camarada, está genial, porque entonces lo único que está sucediendo es que nos está dejando al descubierto que lo que importa es el talento creativo, que lo que importa es el valor del humano, porque hace 50 años quien podía hacer cine era quien tenía lana, ¿sabes? O sea, no te vayas tan lejos, tú buscas los perfiles de la gente que hace cine y es gente que tiene bastantes privilegios, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita con el avance de la tecnología, con el avance de todo esto que está sucediendo, se está democratizando un poquito más, entonces se está haciendo que ya ahorita cualquier persona que tenga un celular con una cámara medianamente decente, y por decir medianamente decente, estoy diciendo que es una cámara que hace 10 años hubiera costado el precio de un coche. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que ahorita tenemos esa fortuna de que, bárale carnal, el equipo ya está, el equipo está al alcance, más bien es qué tan creativo eres. Y a mí eso me parece que es fabuloso. Sí, claro, porque poner la competencia pues abierta, ¿no? a cualquier persona que le guste y le interese y que lo quiera hacer. Pero claro, también quiero pensar que toda la fuerza, por ejemplo, en el caso de la empresa pues también tú tienes toda una fuerza como dices de un crew atrás y todo eso. También eso, pues eso pesa, ¿no? No es como yo, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo un podcast en YouTube, pues yo no tengo crew. Tal vez que haría más chido con un crew, ¿no? Entonces también... Pero ¿quién sabe, carnal? Yo la neta, así, está chido, está bonito tener un crew y todo, pero luego, por ejemplo, no me pasa que nos vamos de viaje y tú no puedo llevarme gente. No, no tengo que resolverlo yo. Luego también pasa que que pues hay proyectos que quieres hacer tú solo, ¿no? O sea, a mí me pasa con ahorita que estoy descubriendo, ¿no? Porque el proceso de ser compositor es como un proceso también de autodescubrimiento para mí, ¿no? Y también estoy como con una idea ahorita de que menos es más, ¿no? Porque siempre, todo el tiempo estoy así como que haciendo, tirando crema, ¿no? Hay un chino de luces y un montón de todo, ¿no? Entonces creo que sí está bien. Ya somos, ¿no? Ya existimos. Pero también yo creo que las obras maestras parten de ese pensamiento de menos es más. Entonces yo ahorita como que ando en un proceso creativo, claro, pero en un proceso en el que estoy tratando de reencontrarme y buscando más la esencia, ¿sabes? O sea, no tirar tanta crema y todo y pum, mandar un mensaje, mensaje chido. Hacer algo innovador, hacer algo que funcione. Entonces, yo creo que uno como artista siempre tiene que estarse renovando, ¿no? O sea, no puedes clavarte en, ah, mi estilo es este, güey, ah, me hago esto. O sea, digo, sí está chido y no duro que haya gente que haya sido un Picasso que toda la vida, bueno, no fue toda la vida la de Picasso, pero que tiró cubismo mucho rato, ¿no? Cosas así. Entonces, a lo que voy es, en mi proceso de artista, a mí me gusta eso, o sea, hoy tiro de esta manera, pero si mañana quiero tirar de otra manera, pues es mi proceso y es mi creación. No sé si, no sé si va por ahí el tema o ya me desvié demasiado. No, no, así es, exactamente, así va el tema, justamente. De hecho, te iba a preguntar mucho, porque aquí hablas mucho como de esta búsqueda de encontrar, pues, la voz que vas buscando, ¿no? Y que va evolucionando claramente, pues, a lo largo de la vida del artista. ¿Cómo haces como para planear justamente esta, bueno, una producción? O sea, ¿cómo haces tu plan de trabajo? O sea, ¿cómo sabes qué se va a grabar? ¿Dónde vas a grabar? ¿Quién se va a grabar? ¿Cómo, cuándo? ¿Qué recursos vas a necesitar para todo esto? O sea, ya en base a una idea, supongo, por ejemplo, dices, quiero, menos es más, ¿no? Decir, bueno, entonces tal vez necesito ahora una luz de cierto tipo, no sé, cómo es ese proceso de ir cristalizando esa idea en un proyecto. Hola, hermano, qué buena pregunta. Me gustaría contestarte desde una generalidad, desde un punto de vista universal, pero creo que no lo hay. ¿Sabes? Lo que yo sí te puedo decir es que llevo muchos años tratando de buscar un proceso, tratando de estandarizar el proceso de tal. Sí, claro que tengo un proceso, obviamente. Hay tres etapas, la preproducción, la producción, la postproducción. Yo, bueno, empezamos, nosotros basamos todos nuestros procesos en los procesos del cine, en los procesos cinematográficos. Obviamente hay gente que ha dedicado su vida al cine, que ha escrito libros, entonces eso nos ha ayudado mucho. Pero, pues, para hacerte sincero, el hacer videos musicales, eso es un oficio, ¿sabes? O sea, no es ni siquiera una profesión, ¿no? O sea, es un oficio que vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, eso como que hemos, hemos hecho nuestros propios formatos, hemos hecho nuestros propios procesos, tengo esquemas de iluminación que nosotros les pusimos nombre, ¿no? Que hemos ido resolviendo sobre la marcha. Lo que sí te puedo decir es que desafortunadamente, y lo digo como artista, no como, lo digo como creador, no como empresario, desafortunadamente estamos expresas de un presupuesto. Ok. O sea, prácticamente, yo lo que le pregunto al cliente es, ¿qué onda, carnal? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto hay? Y ya con eso, digo, obviamente, hay, no sé si eres Jesse Terrero, que es el máximo exponente de videoclip musical en este parte del mundo, pues sí, ese brother no dudo que tenga un millón de dólares de presupuesto para un video de J-Lo, ¿no? Y obviamente con J-Lo, o sea, mandas a hacer tu propio helicóptero, o sea, pero, pero pues nosotros no, la realidad es que no. Entonces, la realidad es que a mí me dicen, ¿sabes qué, carnal? Tenemos tanta lana, entonces yo con eso veo, bueno, ¿sabes qué? Yo ya sé más o menos qué porcentajes tengo que dividir, ¿no? Tanto para cámara, tanto para el equipo de producción, tanto para el equipo de arte, entonces, ah, porque aparte, déjame te cuento, en nuestro business, en lo que hago, yo fungo dos papeles, que uno es el papel de director y el papel de director es como la parte creativa, lo que se ve, los colores, la sensación, pero también está la parte del productor y la parte del productor es una parte como más administrativa, güey, es como más de, de yo soy el que, pues el que veo que haga lana, al final de cuentas, si a mí me dan, no sé, por decirte una cantidad, si me dan cinco mil dólares para un video musical y me gasto cuatro mil novecientos noventa, ya no vivo de esto, güey, ¿sí me explico? entonces la parte del productor es esa, ¿no? O sea, ¿sabes qué? O sea, normalmente lo recomendable y cuando tengo un proyecto grande así lo hago es que una persona sea solo el director y otra persona sea solo el productor, porque uno como creativo cuando ya te dicen, no, pues solo tienes diez pesos, ya como creativo tú ya estás así truncado, ¿no? Entonces lo ideal siempre es que te digan, ¿sabes qué? Tú vas a hacerlo creatividad y el administrador es otro, entonces el productor es el que está diciendo, no, carnal, o sea, te estás pasando del presupuesto, no, esto sí, no, esto no. Entonces, cuando son proyectos grandes pues me doy el lujo de contratar un productor, ¿no? El centro de todo el administrativo, de todos los contratos, de todos los impuestos, bla, 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 ¿no? Y yo me puedo dedicar a crear, pero cuando no hay el presupuesto pues yo hago todo, ¿no? Entonces, este, pues sí, me gustaría decirte que todo sale a partir de mi idea y de lo que yo quiero ver, pero la realidad es que como productor y como procesario pues la verdad es que no, la realidad es que el presupuesto del que yo tengo me adapto, lo armo y aquí está, carnal, esto es lo que pudimos lograr con tu presupuesto. No sé si resolví tu duda, no sé si... No, sí, sí, justo, pues todo, todo este plan de trabajo nace a partir de, pues el presupuesto que te dan. Fíjate que me suena tanto, por ejemplo, ahora que he tenido los podcast de desarrollo de nuevos productos, como que al desarrollador de productos le pasa algo similar, ¿sabes? Como que de repente dices, ah, quisiera hacer un pinche chocolate que sepa a fresas y vaya así, ¿no? Pero se pueden botar esos proyectos simplemente por el hecho de, se va a vender cuánto va a generar y el dinero, ¿no? Entonces, como que me sentí un poquito ahorita identificado con esa parte porque pues te estás entregando un proyecto, finalmente estás desarrollando un producto y pues vas limitado frente a estas barreras, ¿no? Sobre todo económicas de las que puede o no generar el producto, ¿no? Si en el caso de alimentos es de, no, no vas a vender ese chocolate o no te lo van a comprar aunque sea así la innovación del mundo y en tu caso pues está limitado a, no, solo hay esto y hazle como puedas, ¿no? Con este presupuesto. Dirías que ese sería, perdón, dime, 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 no te escucho. No, te dirías que ese es el reto más importante en la parte de producción como jugar con ese budget que te dan o qué sería otro reto importante al momento de solventar necesidades de producción en un proyecto el conseguir las cosas. No, fíjate que yo no creo que sea lo más difícil. Ok. Porque también te voy a ser sincero, he hecho videos con muy poco presupuesto que yo los veo y digo, paso, paso, mecha, ¿cómo lo hicimos, no? Ok. Ok, veo los comentarios, ¿no? O veo los views, o sea, no solamente, pero veo los views y veo los comentarios porque tú digo, afortunadamente hemos trabajado con artistas muy famosos que hay videos que nos arrojan mil comentarios, ¿no? Entonces yo me pongo a verlos y digo, ah, qué excelente video y yo en mi cabeza digo, chale, ¿no? Porque en este video me gasté el 20% de lo que me gasté en el otro, ¿no? Claro. Yo creo que el mayor reto es la creatividad. Ok. Yo creo que el mayor reto es meterle creatividad. También hay clientes que, pues te digo, me dicen, ¿sabes qué, David? Haz lo que quieras. Obviamente yo mi garantía es que les voy a entregar un trabajo que les va a funcionar y pensaría que es que es difícil, es difícil porque mira, el videoclip musical como yo lo he visto no va a ser determinante para el éxito de una canción. O sea, esa es la realidad. O sea, la canción es exitosa por la canción. El videoclip ayuda, el videoclip, te digo, es un promocional. Pero te decía el ejemplo del shampoo, ¿no? O sea, tú haces un spot del shampoo, pero al final el shampoo no es bueno si no te deja oliendo bien, si no te deja el cabello bonito, no importa que tenga un promocional muy bueno. Lo mismo pasa con el video musical. Entonces, si tú me dijeras cuál es el principal reto para mí, yo siempre digo a mis clientes, mira, carnal, porque luego me dicen, ah, David, venimos contigo porque tú haces videos súper megaproducidos. Y yo les digo, no, carnal, yo hago videos que funcionen. Mi trabajo es hacerte un video que a ti te funcione. Porque todos los artistas que me llegan se encuentran en diferentes etapas. Algunos llevan 40 años de trayectoria, pero unos llevan 5. Unos tocan cumbia, pero otros tocan jazz. Entonces, yo te podría decir que mi mayor dificultad es si me voy a hacer un norteño, me pongo el sombrero, me pongo las botas, si me voy a hacer el jazz, me voy a hacer jazz, me voy a escuchar jazz, entonces yo creo que mi mayor reto es hacer un video que funcione. Ya. O sea, no es, te digo, no es hacer un video guau, estrafalario, mucho dinero, muchos diamantes, aviones, o un videoñero, ¿no? Que se ve aquí, no, o sea, más bien, mi misión más difícil es que sea un video que les funcione al proceso del artista que está viviendo. Claro. Es como empatizar con lo que te está proponiendo el artista, ¿no? O sea, como dices, es un poco involucrarte como en el mundo en el que está desarrollándose como la canción, ¿Eso es parte de tu proceso creativo? ¿Qué otras cosas incluyes en este proceso creativo? Aparte como de involucrarte como culturalmente en lo que estás desarrollando. Ya mencionaste. también sabes que creo que es bien importante hacer una investigación, así como tú me dices ahorita, no, pues ya estuve viendo la página de tu empresa y todo. Ya lo sabía. Es cierto. Yo igual, o sea, mi proceso es como que ponerme a investigar en qué está haciendo el artista, en dónde está, para yo poder conocerlo. ¿Qué me explicó? Ya llegó el café. Ustedes peguen eso. Muy bien, muy bien. Sí, este, claro, tienes que hacer una investigación, empaparte muy bien de la historia y todo. Finalmente, lo que hablábamos un poco, ¿no? Cuando hablas de estas expresiones musicales en video, pues estás poniéndote un poco de ti también ahí, ¿no? Pero también, pues mucho es, pues, le estás dando también esa expresión al artista, ¿no? Lo que quiere él poner, ¿no? Y si como tú dices, si es norteño y quiere como que el video, sus voces, sombreros y bucanas, pues lo tienes que hacer así, ¿no? Aunque, pues, tal vez a él le puedes meter algo, no sé, una toma que digas, ah, mira, esa toma me quedó chida, ¿no? No te creas, ha habido videos en donde no pongo mi logo. ¿En serio? Sí, o sea, ha habido videos en los que, y los clientes quedan contentos, es más, ni cuentas se dan, que no se dan. A ti no te da el, eso es lo que me gusta también, ¿no? Sí, o sea, bueno, al final no me representa, ¿sabes? Exacto. Sí, sí, lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Te iba a preguntar, en este proceso también, ahorita que te, que estamos hablando un poco de la preproducción, hay una parte, para llegar a, justo, a la grabación, con qué ya llegas, antes tuviste que hacer un storyboard, de cómo van las, cómo es la historia de la pregunta. Oye, me voy a suentar un poquito de la imagen, pero sigo en el audio. Sí, no te preocupes, ahí ponemos una foto tuya en YouTube. Ándale, momentánea. Momentánea, lo que, corto de comercial. Muy buena pregunta, ¿me escuchas ahí? Claro, te escucho, perfecto. Muy buena pregunta. Mira, lo primero, de donde parte en la producción, bueno, al menos en mi empresa, es de un guión. Ok. O sea, a mí me habla el artista, me dice, oye David, necesito un video para esta canción, me mandan la canción, obviamente, ya nos arreglamos en el tema de presupuestos, y ya de ahí, lo primero que hago es que me pongo a escribir. Entonces, haces cuenta que escribo el guión, ¿no? Pues va a ser un video en donde partimos de esto, se vean qué, o... Y haz de cuenta que yo escribo un guión literario donde trato de ser lo más descriptivo posible. Donde trato de ponerle a la banda, ¿sabes qué? Este, se va a ver esto, ¿no? Trato de narrar lo más posible. Y de hecho, lo que hago es que con ese guión trato que me lo firmen, ¿sabes? Ok. O sea, el cliente, porque ya me ha pasado que estoy en la escena, contraté una grúa, contraté esto, y el cliente está viendo y me dice, oye, David, ¿y por qué no mejor que el güey, en lugar de que salga de la ventana, este, salga corriendo, ¿no? Claro. Y obviamente, tú como cliente, pues no sabes lo que eso requiere, ¿no? A lo mejor yo requiero otro tipo de equipo, o sea, dos horas, tres horas. Entonces, pues ya me ha pasado que ya hay en el set, imagínate, a veces, a veces, carnal, estoy trabajando con firmaciones en donde la renta de una cámara me cuesta como 60 mil pesos mexicanos, 80 mil pesos mexicanos, o sea, 4 mil dólares, ¿no? Y son rentas por día, ¿no? Por hora. Por día, por día. Y aparte son cámaras que son siete maletas, que llevan dos operadores, o sea, que las trajimos de la Ciudad de México, o sea, es una lana. Entonces, imagínate, yo tengo encima la renta de esa cámara, 40 personas contratadas, dos, tres camionetas rentadas, una locación rentada. Yo no puedo detenerme porque llega el cliente que al final de cuentas me está poniendo la lana y me diga, oye, carnal, pues mejor que no sea fuego, que sea pum. Entonces, yo es algo que con la experiencia he aprendido que se los aflaro a mis clientes. ¿Sabes qué, carnal? Mira, este es el guión. O sea, lo que yo trato de hacer es que el cliente antes del día de la filmación se imagine lo más que pueda lo que va a estar sucediendo para que cuando venga el día de la filmación él me quiera cambiar lo menos posible. Claro. Y cuando me quiera cambiar algo yo le diga, mira, carnal, aquí tengo el guión, que ya me firmaste, que ya me autorizaste, y mira, carnal, si lo quieres cambiar lo cambiamos, pero eso a mí me lleva cuatro horas más, que son horas extras de cámara, horas extras de personal, bla, 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 bla. O sea, y ese cambiecito me va a costar tanta lana. Lo pagas, vamos. Entonces, por eso es que yo hago un guión previo en donde yo en el guión, neta, o sea, si yo pudiera hacer una maqueta como le hacen los arquitectos de la casa, lo haría, pero no es posible. Entonces, mi manera de poder entregar eso, una maqueta es un guión lo más detallado posible, así como los libros, y se escuchaba un ruido, y venía el aire, y había una pared de tal color, así, para que cuando venga el día de la filmación, carnal, tú ya sabías a qué veníamos, tuviste un mes para decirme que querías un cambio, o sea, ya no se puede hacer. Claro. Sí, claro, porque ya estando en el rodaje, pues ya no hay vuelta atrás, de hecho, te iba a preguntar también un poco de eso, ¿no? Porque en los rodajes tú te ha tocado como improvisar algo, así que digas, Uta, tengo que improvisar aquí porque esto no quedó, o algo así, pero todo por lo que decíamos, las rectas son por día, y pues muchas veces tú tienes que optimizar el tiempo de grabación, entonces, ¿cómo te ha tocado lidiar con eso? Pues sí, mira, por mucho que uno quiera planear todo, de hecho, todo lo que te estoy diciendo podría sonar como de un personaje obsesivo compulsivo, ¿no? Pero, pero no, a pesar de que te toman todas las medidas de las que te estoy platicando, siempre hay imprevisto, o sea, siempre, siempre hay alguien que no llegó, siempre hay un aparato que se descompuso, o el clima, o llovió, ¿no? Ok. Lo que sí te puedo decir que lo que yo le digo a mis muchachos es que siempre tienen que tener un plan B, un plan C, y un plan D. Ok. O sea, porque, te digo, tenemos la renta de la cámara, los sueldos del elenco, por ejemplo, a un actor le vale cacahuate si la cámara te lo puso, ¿no? Ese vato está cobrando sus días de llamada y está ahí al 100 y se preparó días antes, o sea, no le importa, ¿no? Entonces, yo siempre lo que le digo a mi gente es que se tiene que hacer, se tiene que filmar, entonces, y de qué hemos improvisado, y de qué hemos resuelto, y te lo juro, o sea, hay filmaciones que dices, no, carnal, tenemos todo planeado, tuvimos todo el tiempo, y en el último momento algo sucede. Entonces, yo, yo, esa mentalidad de que canales siempre tienen que tener un plan B, y un plan C, y un plan D, o sea, eso es de siempre. Normalmente, estas producciones son de varios días o es en un día? Porque supongo que también eso te da cierta libertad, ¿no? Si son varios, puedes ser flexible un poco de mover algo, por ejemplo, que hoy está nublado y mejor es escena para mañana, ¿cómo se planea? Cuando haces, cuando haces cine, o cuando haces largometrajes, que sí te vas a aventar unos 30 días de filmación, dos meses, sí, no es un poquito más flexible, porque al final de cuentas le estás pagando a alguien por un proyecto de dos meses, o sea, no hay tanta bronca, pero por ejemplo, para el video musical, ¿un día? Regularmente se hacen de un día, cuando hay presupuesto se hacen de dos días, pero es raro que grabemos tres, es más, yo te podría decir que tres días hemos grabado uno o dos videos y eso porque errores, ¿no? O sea, cosas que llueven, ¿no? Hay veces, por ejemplo, si hay veces cuando te rentan la cámara o la banda que también andamos en este business, pues también si se viene un pinche tormenta, pues mi modo la banda entiende, el actor entiende, el camarógrafo entiende, pero si le dices no, carnal, es que mi operador se quedó dormido, pues no, o sea, pero sí, sí es casi siempre un día a lo mucho o dos. Ok, ok. Y, bueno, ya una vez que terminan la grabación y todo esto, pues supongo que también te echas la chamba de seleccionar a ver qué te gustó, qué no te gustó, es la chamba favorita. Sí, como de, a ver, un porcentaje más o menos como de todo lo que grabas, como qué se descarta y qué es lo que se queda, o sea, de todas esas horas, pues supongo que aunque tengas el guión, si haces como, o sea, varias tomas aparte, pero supongo que también vas ahí como tal vez, no sé, tú como director dices, mira, tal vez esto no me cuesta nada y le cambio otra toma, a ver, no sé. Fíjate que ocupamos una cosa que se llama script, ¿no? Que es como un documento que digamos que es como la minuta del día, ¿no? Lo que va sucediendo. Ok. Sí se hacen muchas tomas, pero casi desde el momento de la filmación ya sabes cuál es la toma que funcionó, ¿no? O sea, repites porque se equivocó este güey, o se equivocó algo, o sea, pero ya dices, ah, esta quedó, entonces ya apuntaste cuál quedó. Ok. Digo, sí como editor, sí revisas y eliges y todo. Digo, te podría decir, mira, yo más o menos por un video musical con una cámara de las grandes ligas, una cámara buena, me andan aventando como unos 700 gigas. Wow. Ok. En una cámara no tan perra, me andan aventando como unos 80 gigas, ¿no? 100 gigas. Ok. Pero, sí, yo creo que en el trabajo, en la post, yo creo que estás resolviendo como un 70% del video. Ok. O sea, sí resuelve muchísimo la post, o sea, la postproducción, digo, sí, todos los trabajos desde la preproducción, tienes tres etapas, la preproducción, que es donde escribes el guión, consigues todo lo que hace falta, haces la logística, viene la producción, que la producción, te digo, es de uno o dos días, pero son unos dos días donde estás jugándote 100 mil pesos ahí, donde estás jugándote y ya luego viene la post, que normalmente me viento como una semana, 15 días, pero lo bonito de la post, carnal, es que estoy solo yo y mi computadora, no tengo que pelearme ni lidiar con gente, no tengo que corretear a nadie, no dependo del cliente, me levanto a las 3 de la mañana y edito, me duermo al mediodía, o sea, es algún proceso que es muy personal, a mí me encanta, y bueno, yo no hago efectos especiales ni hago animación, acabo mi corte de post, le mando efectos especiales, le mando animación, pero yo pensaría que las dos partes más importantes del video musical es cuando haces el guión, cuando escribes el guión, o sea, lo que se va a ver y en la post. Ok. ¿Qué es tu parte favorita de la post, aparte de la flexibilidad de tiempos y de todo esto? O sea, ¿qué te gusta hacer específicamente en el producto que digas, me satisface hacerlo en la compu? No sé. Porque es complicado, ¿no? Yo no sé cómo se hace realmente, pero tengo una idea de, por ejemplo, cuando tienes que hacerla, o sea, como, como, que se me fue la palabra, pero hacer como el audio y que el video coincida, pues es una chambota, ¿no? Porque... El montaje, le llamamos montaje a todo lo que es seleccionar las tomas, sincronizar audio y video. Esa es mi parte favorita, porque estás eligiendo lo mejor, ¿no? Lo único que casi no me gusta, o no es que no me guste, es la corrección de color, ¿sabes? El color es algo como muy libre, es algo como muy de gusto, ¿no? Y a mí lo que pasa con el color es que siempre tengo tres configuraciones de color que me gustan, entonces, no sé cuál elegir, ¿no? Entonces, como eso es como muy de autor, ¿no? Es como que algo que yo luego digo, me gusta este y me gusta este, ¿no? Entonces, siento que eso, el color, es como que algo que cuando tengo presupuesto, prefiero que lo haga alguien más. Ya, ahí le vas metiendo tu sello, dirías que esa, la pose es donde más tú puedes como estar poniendo el sello de... de da... Sí, sí, no sabría decirte, porque siento que el sello de lo que yo hago, a mí me gusta hacer videos con historia, ¿no? Siempre trato que mis videos tengan una historia, me gusta tener un mensaje positivo a la sociedad, ¿no? Entonces, yo siento que esa es mi marca y eso lo defino desde el principio, desde el guión. Pero es que la pose es bien bonita porque... porque estás tú solo, y la compu hace lo que tú dices al pie de la letra. Claro. Oye, y bueno, ya tienes tu producto y todo y todo y lo entregas, ¿ahí acaba el proceso una vez que entregas, una vez que hay o todavía hay como algo después, después de la entrega? O ya hay y ya... Depende, también tengo el servicio de la red carpet, de la entrega, de la presentación con prensa y toda esa onda. Si nos contratan ese servicio, pues también lo damos y pues continúa, ¿no? Hay que hablar de la prensa, hay que hacer la logística. Oye. Pero si no nos contratan ese servicio, entrego el video y luego tengo que enviar a las televisoras. Eso sí me ha pasado. Bueno, por ejemplo, trabajamos con TeleHeat, trabajamos con MTV, VH1, Videorola, Bandamax, todos estos canales y luego cada canal te pide especificaciones muy específicas, vaya, muy singulares. Ok. Y pues lo que yo hago, yo antes igual, antes me peleaba con todo el mundo, ¿no? No, no, mi video va bien, no, 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 ese formato trazado que me estás pidiendo desde hace cinco años, ¿no? Así cosas así. Pero la verdad es que ya ahorita con la experiencia, ¿sabes qué? Yo ya desde que me contratan voy con la idea que no tengo problema en entregarte un corte especial para ti, Bandamax. Un corte especial para ti. Ya hasta los tienes identificados, ¿no? Así como a este güey. Bueno, ya me conocen, ¿no? Está bien. Oye, brincando un poquito otra parte que me causó curiosidad, voy a pedirle como dando un, no un cierre porque tengo otra pregunta que quiero que me contestes, pero sí me llamó la atención esto de que también haces audio, audio producción audiovisual en la parte de los lives y todo esto. ¿Cómo ves esta onda de, justo lo mencionabas al principio del podcast, de las nuevas como tecnologías, no solo en la parte de producción, en la parte de formatos, sino también como estas nuevas maneras de crear pues contenido audiovisual, ¿no? Un poco que los lives esto es algo nuevo, ¿no? Porque es como por internet y todo eso, no sé qué retos implica esto y que otros como contenidos relacionados con redes sociales tengas o vayas viendo en el negocio. Fíjate que con la pandemia vino a, no a revolucionar porque era algo que ya venía gestándose, pero sí vino a acelerar todo este proceso de las transmisiones. Justamente cuando empezó la pandemia empezamos a tener mucha chamba de eso, ¿no? Porque la banda tenía que transmitir muchas cosas, ya no solo conciertos, transmitieron clases, transmitiendo, transmitieron muchas cosas, entonces tuvimos que ponernos las pilas, tanto nosotros los productores como las mismas marcas, ¿no? Del gear, empezaron a fabricar muchos aparatos que no existían, ¿no? Los switches, las mezcladoras, los mixers, micrófonos, muchas cosas que fueron diseñadas para las transmisiones en vivo. Y el negocio de hacer, porque por ejemplo yo cuando hago video musical es como más enfocado a cine, ¿no? Pero con el proceso de la transmisión es un proceso más enfocado a televisión, porque estás en vivo, porque una cámara, la otra cámara, estás haciendo la transmisión. Entonces, es un proceso bonito, es un proceso que a mí, a juicio propio, lo veo más técnico, lo veo menos artístico, porque la posibilidad de crear es menor, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí cuando me hablan me dicen, oye, güey, necesito que graves algo, ¿no? Entonces, automáticamente mi primera pregunta es, bueno, ¿qué voy a grabar? Voy a grabar algo que voy a crear yo, ¿sí? Como un video musical en donde yo decido la locación, yo decido la escenografía, puedo pintar de colores la pared, o una boda en donde me dicen, ¿sabes qué? Vas a grabar solamente lo que va a suceder y tú no puedes modificar nada de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por ahí fue el tema de los lives, ¿no? Ok, te llega un live, y dices, oye, carnaval, necesito un live porque voy a tocar en vivo. Bueno, ¿cómo va a ser el live? ¿Va a ser un live real? O sea, ¿va a ser un live en donde yo solamente voy a grabar lo que sucede o me vas a dar la oportunidad a mí de crearlo? ¿no? Entonces, ahí viene lo siguiente, lo que estamos haciendo mucho ahorita es que los, pues como hacen en la tele, que tú grabas, grabas el hoy, el tempranito de, dentro de tres meses, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que nos da, cuando tenemos la oportunidad de crearlo, eso es lo recomendable. ¿Sabes qué? Vamos a meterle toda la producción, vamos a hacerlo detallado, de hecho, los primera fila, que son muy famosos, ¿no? los artistas que sacan su primera fila, ¿no? En vivo, ¿no? Y le ponen velas y le hacen como que un plug y la onda esa, pues no es cierto, lo grabaron en diez tomas, o sea, grabaron un montón de veces, ¿no? Entonces, eso es como que lo más recomendable. O sea, si tú quieres un live con toda la calidad del mundo, ¿sabes qué? Vamos a grabar otras bambalinas, vamos a editarlo, y vamos a publicarlo como si fuera un live, ¿no? Pero, si estás haciendo prensa, si estás haciendo, no sé, si estás haciendo un dini-ves, no sé si has visto los videos de los que hacen, o sea, no, no, pues el chiste es que son vivo, ¿no? Claro. Sabes que vamos, ¿no? Entonces, pues sí, ese es como el tema, ¿no? En el live no puedes cuidar tantas cosas, pero a veces por la naturaleza del evento, pues tú aquí es que así sea. Lo preguntaba mucho porque, como me lo mencionabas, la parte de hacer el videoclip y todo esto, pues tienes una parte como de preparar el guión, de saber, pues, qué va a haber y todo esto, ¿no? Pero el factor que sea en vivo, que yo no sabía que se podía hacer así como otras bambalinas, como dices, pero no sé, quería como preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se manejaba diferente esa presión tal vez de, pues, estar haciendo una transmisión en tiempo real, ¿no? Es complicado, es complicado, pero es como en tele, como en tele se ha hecho ya desde los 50, ¿no? O sea, 3, 2, 1, cámara 1, cámara 2, llevado a nuestra computadora, pero sí, busca el OBS, el software OBS y ahí puedes... El que uso. No hacerlo en vivo. ya, ya con ese, grabas y ya nada más dices, OBS, aquí está mi video, haz que parezca light. Sí, ¿no? De hecho, OBS es lo que uso para editar en, para el de YouTube, o sea, esto se graba en Skype y ya lo que hago es como regrabar la llamada, pero en el OBS, ya con el fondo, con las redes sociales. Pues es muy similar, o sea, de hecho, de hecho, lo que te estoy platicando es muy similar a lo que tú haces, ¿no? O sea, que parece que estamos ahorita en vivo, pero aún así le diste una maquillada, ¿no? A ver qué es lo que hacemos. Obvio, si estás en vivo, si estás en un evento que realmente es en vivo y, por ejemplo, ahorita hace poquito nos contrataron para unas graduaciones de unas universidades y querían que su evento de la entrega del diploma y del DIRRETE y todos esos fondos fueran en vivo, ¿no? Entonces, pues ahí sí no es como que, ¿no, carnal? Vuelve a pasar por tu diploma. Gradúase otra vez entre estos dos o cuatro años. Ándale. Está bueno, está bueno. Y bueno, ya para ir cerrando el podcast, me gustaría preguntarte, pues, si te interesa incursionar en el cortometraje o en los documentales. Porque tenía esta, cuando estaba preparando el podcast, como que revisando todo, pues, no sé, me dio como ese, ese sexto sentido de preguntarte esto. Qué buena pregunta, carnal. Justamente estoy por, por entrar a una especialidad en cinematografía. Bueno, todavía no me aceptan, pero espero que me acepten. Ok. Fíjate que sí, sería uno de mis sueños, pero, yo siento que antes de cumplir objetivos en el cine, tengo objetivos en la música por cumplir. Ok. ¿Sabes? O sea, a mí el video y lo que hago, del cual estoy muy agradecido porque me permite vivir mi pasión día a día, pero sé que la música me gana, ¿sabes? Ok. O sea, sí me siento más músico que cinematógrafo, ¿no? O sea, por eso te podría decir que me gusta mucho el video musical, porque sí estoy grabando, porque sí estoy filmando, pero a mí la neta, y no te creas, esto es reciente, ¿no? Yo ese tema de entre el cine, la música, es algo que he tenido, la moneda ha estado en el aire por varios años, ¿no? Ok. Y ahorita que viene lo de los Gaby's y ahorita que empiezo a ser compositor, pues sí, me empiezo a inclinar más por la música. Porque aparte de la música estoy desde los seis años, carnal. Sí, a mí en realidad empecé a hacer video musical porque la neta de la música, como yo, como músico y como te explicaba en la radio, pues vi que estaba esa necesidad, vi que había ahí un nicho de mercado bien machín para hacer videos musicales. Pero sí considero que lo mío es la música. y claro que me gustaría incursionar a un cortometraje, a un largometraje y esa onda, pero pues para mí el escenario es de mis máximos orgasmos que puedo vivir, ¿no? Y digo, el set me encanta, el set me encanta, me encanta la filmación. algún día haré un largometraje, no tengo duda de eso, haré un cortometraje, no tengo ninguna duda de que lo vamos a lograr, pero ya se dará tiempo, un poco. Te digo, yo tengo colegas que les presto equipo que les apoyo para sus películas y tienen más jóvenes que yo y ya los están haciendo, pero ya ahorita vamos con los Gaby. 100% con los Gaby. Pues sí, como dices, son adrenalinas diferentes, La adrenalina de un escenario, el rush, la respuesta también inmediata del público, ¿no? Creo que lo platicaba con un amigo mi familia, que justo ver esa reacción inmediata lo hace muy diferente, por ejemplo, o sea, en la música lo hace muy diferente, por ejemplo, a otras artes, ¿no? Como la pintura, como el diseño, como lo mismo de la creación de de videos, pues que la reacción la ves ya está mucho después, ¿no? Como dices, leer los comentarios y sí, claro, la adrenalina del set pues ha de ser también buena, ¿no? Está chida, está genial, está genial. Pero, pues nada de sentir como el público reaccionando en tiempo real acerca de lo que estás haciendo, ¿no? Lo que estás poniendo en escena. Ahí te digo, no es como que lo discrimine, ¿no? Ni nada, o sea, es un trabajote y que me siento afortunado de realizar, me siento una persona bien bendecida, pero sí, si me preguntas en un largometraje a corto plazo, no, a mí me gustaría más hacer canciones, hacer más videos musicales, ¿no? Sí. Me interesa más el business de la industria musical que de la industria cinematográfica. Ok, perfecto. Bueno, pues, ¿qué nuevos proyectos se vienen para David? Y, bueno, como los Gaby, no sé, otros proyectos personales que tengas, tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? No, pues, encuéntrenos, por favor, ahí en David Gaby Producciones, somos una empresa que hacemos video, tenemos YouTube, tenemos ahí, este, Instagram y todas esas cosas, tenemos muchos seguidores, pero no les crean, vaya, este, y, también, pues, con los Gaby, es un musical, que lo estamos haciendo con mucho corazón, con mucho cariño, con mucha pasión, y, ahorita tenemos varios proyectos en Puerta, vamos a trabajar por ahí con varios artistas, ya luego irán viendo cuáles son, este, por ahí vienen varios, ya quisiera ya decirlo, quieres spoilear, pero, no se puede, no puedo, pero, pues, sí, los esperamos ahí en nuestras redes, esperamos que vean ahí lo que estamos haciendo, como les decimos, somos personas apasionadas, somos gente de trabajo, somos gente que nos gusta lo que hacemos, y, pues, también, agradecidísimos, contigo, carnal, con toda tu audiencia, porque, creo que, estas, estas relaciones, que hemos creado, al menos, tú que eres mi amigo, y que tuvimos la oportunidad de convivir allá, en Estados Unidos, pero, yo creo que esto, no, no es un tema de trabajo, no, no es un tema de, no es un tema laboral, es un tema de, de, de comunidad, es un tema de hermandad, es un tema de trascendencia, es un tema de, de aportar a la humanidad, entonces, yo creo que eso es, a lo que a mí, y a mi hermana, hablando de los Gavis, y de mi crew, que yo los represento, pues, estamos por esto, ¿no? Yo, yo la verdad es que, que soy una persona que, que cree en los sueños, que cree en la vocación, que cree en las misiones que tenemos en la vida, y, yo creo que venimos a la vida, a eso, ¿no? A disfrutarla, y aportar un granito, ¿no? Sí, claro. De lo que podemos, de lo que podemos, sí, dejarle a la gente, donde, como nos vayan, ir recordando, ¿no? Por lo que vayamos haciendo, por lo que vayan a, aprendiendo, y vayamos aprendiendo también nosotros, pues, de las personas, ¿no? Así es, hermanito. Justo. Bueno, presentaciones, nada, todavía, está puro estudio, pura grabación de los Gavis. Pues ahorita, mira, la verdad es que este año vamos a hacer canciones, ahorita presentaciones, eso, digo, sí, yo me saboreaba acá la vuelta en Estados Unidos, gira, gira 2.0. Nos hace falta el manager en Filadera, ¿no? Sí hay. Hay varios, hay varios. Hay varios, hay varios, sí hay, sí hay. Está perfecto. No, carnal, ahorita, ahorita lo que te digo, lo que queremos hacer, digo, hay que ser realistas, o sea, la verdad es que los Gavis es un proyecto, nuevo, ¿no? O sea, digo, yo te hablo de artistas reconocidos, de la trayectoria con David Gavis Producciones, porque llevamos 10 años haciendo videos, ¿no? O sea, pero con los Gavis llevamos año y medio, ¿no? Entonces ahorita, yo creo que ahorita lo que queremos hacer es, pues, hacer canciones, pero sobre todo, pues, mostrar nuestra propuesta, nuestra decencia, al final de cuentas, lo que estamos haciendo con los Gavis, mi hermana y yo, es que estamos mostrando lo que somos, ¿no? Y creo que a ti te quedó claro, ¿no? Una mezcla entre lo barrio que es uno y lo fresa que es, que es Olga, ¿no? Coincido. Pero al final eso somos, ¿no? Al final eso somos, entonces yo creo que ahorita tenemos que instaurarnos bien como eso que somos, tenemos que crear canciones, y pues esperar que el público decida, si el público nos quiere ver en los shows, pues ahí estaremos, y si no, pues lo intentaremos con otro proyecto. Claro. No, mi hermano, pues mucho éxito, yo sé que les va a ir bien, se va a ir a seguir viendo muy bien con la, con la productora, y pues nada, te agradezco de nuevo, muchas gracias por aceptar la grabación del podcast, sabes que aquí esto es pase también cuando gustes, y espero que, y espero que sea mi casa, espero que sea mi casa, porque, claro, seguro, mi hermana ya tiene donde llegar, pero yo no. Te pago los boletos, ah, ¿no? Deja que el cabezo nos va a matar. Oye, no, ¿qué tal si luego me pides ahí un favor extraño? Ah, no, 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 mejor yo me los pago, güey. ¿Cómo pasa? No, hermano, ay, hermano. Muchísimo tu invitación, de verdad, es que, la verdad es que, digo, audiencia, digo, no sé si, si lo iban a saber, pero Carlos es una persona que conocí allá, en Filadelfia, me abrió las puertas de su casa, me ofreció su amistad, me ofreció su camaradería, camaradería, y la verdad es que, carnal, pues, ese tipo de personas no se encuentran seguido, entonces yo siempre voy a estar bien agradecido contigo, y hermano, pues aquí estamos, a lo que necesiten, y te hago extensivo a ti, y a todo tu círculo de amistades, aquí tenemos cámaras y luces para aventar para arriba, para lo que quieran. Perfectísimo, pues muchas gracias, muchas gracias por las palabras, también, igualmente lo mencionaba en el podcast, para mí fue un oasis, pero que vinieran, así, pues me sentí en casa, por esa, ese tiempo que estuvieron por acá, entonces son bienvenidos, ya veré, para cuando salga esto ya vi a Olga, pero pues la voy a ver en dos días, entonces, este, ya espero ir pronto para allá también, yo les debo la visita de vuelta, y pues nada, muchas gracias por, por, por aceptar la invitación, y pues nada, nos despedimos gente, espero que nos sigan en nuestras redes sociales, con mucha gente, sigan todos nuestros contenidos, como Make Ruido, y pues vayan a darse por un clavado por ahí, en el capítulo de los Gavis, que salió a principios de este año, para que, lo vayan a checar, y pues nada, nos despedimos, muchas gracias, hasta la próxima. Y David se congeló un poquito.